Bueno, bien tomamos conocimiento de la denuncia que hubo contra este funcionario, nosotros de la parte administrativa, fue pasado, nosotros tenemos unas distintas figuras dentro de nuestra carrera que es pasivo, queda desvinculado momentáneamente de la fuerza, mientras se lleva a cabo todo el trámite judicial. Sí, tomé conocimiento que hubo una denuncia, pero creo que fue, creo, por los comentarios, que no hubo pruebas, que fue denunciado por parte de la madre de la menor hacia Querencio por unos golpes, no tengo bien claro cómo fue porque no estoy bien al tanto del contenido de la denuncia, pero bueno, creo que no tuvo este asidero esa denuncia. Sí dispusimos una custodia por unos días cerca de la casa de la menor, víctima, pero bueno, eso lo tiene la justicia. De la parte administrativa, reitero, está en situación de pasivo.